Recibamos a Clemente Medina, el Duque de Sinaloa. Tengo 40 años entrenando boxeo. He entrenado a Neymar, Panchito Bojado, Maromero Pai, Jory Boy Campas. He tenido 5 campeones mundiales, gracias a Dios. Ya le hice una probadita, ahora le hago la probadita de la otra. Ya vamos a pelear diferente, ¿ok? ¡Vamos! Yo he estado en escenarios ante 50 o 80 mil personas en una función de boxeo, pero no me siento lo mismo porque uno está acostumbrado. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. En este momento yo me siento capaz como si hubiera entrenado tres meses para una pelea. Y este round de cuarto de final es mío, porque tengo talento, mucho talento. Él es Clemente Medina, el Duque de Sinaloa. Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Y si dejo de amarte, es esperar en mi agotia. No sé por qué te quiero, no puedo comprender. Y si dejo de amarte, mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me dará caricias si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Con esas ansias locas, como lo hacías tú. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!